Yo estoy hasta la madre, sinceramente. Él no tiene ni idea cómo me ha costado todo este año. En donde asegura que en días anteriores Luis Enrique Guzmán tuvo en su casa a Aurea Zapata. ¿Por qué? Porque cuentan que tuvieron una relación cuando... Esa cosa horrible, que ni siquiera ya es chistoso, que ni siquiera tiene nada. Estoy segura que ni siquiera canta ya. Y que ahora que tuvo líos con Pato Cabezut, le dijo, ven, mi vida, yo te ayudo. Yo te ayudo, la tuvo ahí unos días, pero... Por eso yo no había hablado nada. Y de repente me salen con esto, y luego son los escándalos que sí, está confirmado. O sea, estoy impresionada. Es que ellos tienen una relación, porque dicen que Aurea pasó noches en casa de Luis Enrique Guzmán. ¿Fue Aurea Zapata la tercera en discordia, entre Mayela y Enrique Guzmán? ¿Cuál fue la reacción de Mayela ante el escándalo? Señoras y señores, al parecer Aurea Zapata y Luis Enrique Guzmán tienen algo más en común que solo los problemas legales que enfrentan con sus exparejas. Ya que, en las últimas horas, empezó a salir esta información de Kadri Paparazzi, en donde aseguran, que en días anteriores, Luis Enrique Guzmán, tuvo en su casa, a Aurea Zapata. Una ex amiga de ella, fue quien dio a conocer esta noticia. Y, ¿a qué se debe la sospecha? Bueno, según la mujer, que fue traicionada por la actriz al serle infiel con su esposo, reveló que Luis Enrique y Aurea Zapata tuvieron una relación hace varios años, la cual retomaron hace algunos meses. Según la mujer, Zapata y Guzmán se conocieron cuando él trabajaba como musicalizador de Mujer Casos de la Vida Real. Y se dice, que en ese entonces, se supone que los cacharon, teniendo relaciones dentro de un camerino, y aunque fuera hijo de Silvia Pinal, le dijeron que no se le podía permitir. Y ahora, Zapata nuevamente, está en su casa. Bueno, en el departamento donde vivía con las niñas, que es de Patricio Cabezud. Entonces pues, esta situación se complica, y no sé si sea cierto, o no, pero ellos presentaron un testimonio de alguien, que les está diciendo toda esta información. No pueden poner a la persona, ni la voz original, pero ellos de manera anónima, van a presentar más información, para poder verificar que estaba con él. Señores, y luego, de que este chisme se volviera viral, ¿qué creen? Pues, la señora reaccionó, y salió a decir esto, somos amigos y nada más, no puedo hablar ni contestarte si él me ha brindado alojamiento. Solo puedo decirte que la dinastía Pinal es lo importante, no solo si somos amigos, contestó Aurea. Según Kadri Paparazzi, dice que ellos tienen una relación, porque pasó noches en casa de Luis Enrique Guzmán, pero dicen que fue en el pasado, no en el presente, porque lo recalcaron varias veces. Ante esta situación, le preguntaron a Mayela Laguna, la mamá de Apolo, que ahora Luis Enrique dice que no es su hijo. Y esto fue lo que dijo. Tú que sabes de esto, yo no sé nada, o sea, solo los rumores que alguna vez me llegaron. La verdad no me importó, no lo creí, y si él quiere hacer su vida, que lo haga, mientras no haya evidencias, yo no puedo opinar. También agregó. Y aunque hubiera, no quiero opinar de él, no puedo contar cómo fue que me llegó el rumor, por eso yo no había hablado nada. Esto es algo privado de él, y él puede hacer de su vida un cacahuate, al igual que esa señora. Yo estoy haciendo de mi vida lo que me plazca también, entonces cada quien con su vida. No estoy en contra de que él haga su vida. Si quiere mantener a 10 niños, que los mantenga, si quiere casarse, que se case, no me importa. Luis Enrique tiene un tema que arreglar, un tema que arreglar, que estoy segura que ha metido mano para que esto se alargue, para que sea solo un perito. Le hice una prueba al niño así, nada más que nadie me pela, o nadie pela esta prueba. Es imposible que nos hayan cuatro veces mandado un solo perito, cuando cuatro veces se han requerido dos peritos. Mi caso es que salga la prueba como salga la prueba, en el futuro yo no voy a... Luchar para que se haga la prueba de ADN, de sangre desde un principio, y no llegáramos a lo legal. Luchar para que vea por su hijo, que no ha visto por su hijo, nada más ha pagado la escuela. ¿Está Mayela Laguna, postergando la prueba de ADN de su hijo? ¿Por qué motivo, volvieron a cancelar la prueba? Han pasado nueve meses, de que Luis Enrique Guzmán, desconociera públicamente a su hijo Apolo, y ya había fecha, para hacerle la prueba de ADN. Y resulta ser, amigos, que el día de ayer, en teoría, se iba a realizar la prueba, entre Apolo y su papá, Luis Enrique Guzmán, pero se canceló. Ante esto, Mayela escribió, hoy vuelvo a subir esta foto de hace un mes, mi hijo es un niño feliz, amado, cuidado, que se divierte con cualquier cosa, que se ríe a carcajadas. Todos los días, antes de dormir, le recuerdo lo valioso que es, que sí extraña, pero cada día que pasa, él entiende más, como es su vida con una madre soltera. Continuando, dice Mayela, que no tiene una figura paterna, pero de la misma forma, entiende que hay otras cosas maravillosas, como la amistad de sus amigos y amigas, el amor de sus tíos, y de sus maestras. Es inteligente, y muy aplicado, en muy poco tiempo se enfrentará a algo fuerte y duro, y para eso, lo estoy preparando. Mayela enfatizó, yo no soy nadie para opinar de las vidas ajenas, pero le recomiendo, con toda humildad, a estas madres que no dejan ver al padre de sus hijos, ya sea por la pensión, o porque están con otra mujer, o porque, simplemente no se les da la gana, piensen en ellos, no en ustedes, ni en cómo fregar al ex. Y ya para finalizar, continúa. Ni mi hijo ni yo, decidimos que esto pasara, pero pasó, y lo estamos enfrentando. No pierdan la oportunidad que los padres, que quieren ver a sus hijos, y los aman, estén con ellos, no les quiten ese derecho a sus hijos. En una breve entrevista, hecha por imagen entretenimiento, a Mayela Laguna, le preguntaron acerca de cuál era el motivo de que se cancelara la tan esperada prueba de ADN. Y esto fue lo que dijo. Bueno, la prueba no se canceló, se pospuso, y aunque, podría ser una mala noticia, la verdad es que es buena, porque por primera vez, nos hicieron caso, a nuestra petición de dos peritos, ya que, desde el 30 de noviembre, se ha mandado un solo perito en cada fecha. El juez de lo familiar, le puso hasta una multa al insifo, y aún así, volvieron a poner otra fecha, y a mandar un solo perito. Hasta que ya se hizo un amparo, para la Suprema Corte de Justicia, con el mero mero juez federal, y por fin lo leyó, nos hicieron caso, y el juez, canceló solito la prueba, para que no se lleve con un perito, sino que sea con dos peritos. Entonces parece algo malo, parece que se está alargando, y si se está alargando, pero por fin nos hicieron caso. Mayela declaró, No hemos dejado de luchar desde un principio, ustedes lo han visto, yo no he dejado de luchar desde el día uno, y no voy a dejar de hacerlo, hasta que sea justo y como debe de ser, y que a mi hijo, no se le quiten los derechos. Amigos, ya falta poco, y va a ser, conforme al derecho que se está impugnando, y que quede claro, que estamos hablando de un menor de edad, y eso que están haciendo Luis Enrique Guzmán, y su familia, no está padre. Parece que tienen el corazón frío. No se conduelen del chamaco, que además que no tiene la culpa de nada, pues,